Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo Corazón. ¿Cómo estás, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. También Leo, el día sábado a las 10 de la noche, hora de España, voy a estar colgando lo que es una predicción. No te lo pierdas. Antes de empezar, Leo, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. azúcar, a miel. Un olor algo dulce, cariño. O tú de repente llevas un perfume así, que puede ser una sensación como dulce. O en estos momentos, mi querido Leo, tú estás viendo lo que es la lectura y estás comiendo algo dulce también. El otro mensaje también, cuando uno siente este tipo de aroma, nos dicen que posiblemente tienes un ángel, no un arcángel, un ángel de la guarda que te está acompañando o que te está guiando para que tú encuentres respuestas en tu vida. Una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuenco de cuenco, mi querido Leo, es como que tú no quieres soltar algo, Leo, a pesar que ese objeto te hace daño, porque está como incandescente corazón. Es como si estuvieras cogiendo un basto, pero de fuego, de fuego. Y ese basto de fuego, cariño, te hace daño, te lastima, pero tú no lo sueltas, mi leoncito. Yo lo que siento, Leo, siento que muchos de vosotros no están de acuerdo con una situación. No estás de acuerdo, de repente, que una persona te sentencie, una persona te juzgue. No estás de acuerdo, posiblemente, que una persona ya no esté dentro de tu mundo, de tu vida. No estás de acuerdo que esta persona se aleje de tu mundo. No estás de acuerdo con las decisiones, quizás, del trabajo. O asuntos legales, también. Como que tú me dices, Richard, yo no me resigno. Yo voy a insistir. Yo voy a luchar por esto. Por una parte, mi querido Leo, ese tipo de energía es muy positivo para ustedes. Pero por otra parte, dependiendo del contexto, cariño, puede ser muy negativo. Vamos a suponer, Leo, que tú has tenido lo que es una relación y esa persona ya no está lo que es en tu vida. Pero a ti te ha quedado como algo, como una vocecita interna que te dice, no, no puedes renunciar a esa persona. Y tú, de repente, mantienes el contacto, la comunicación o tienes una historia, a pesar que entre vosotros dos no hay una relación seria. Entonces, esto es malo para ti, Leo. ¿Por qué? Porque al final vas a asumir lo que es el sentimiento de apego. Te vas a enamorar más o te vas a encaprichar más de esta persona. Entonces, ahí, en ese aspecto, no es bueno, cariño. El otro mensaje también. Si tú, aún sabiendo que esa persona es malo o es mala, aún tú así no quieres soltar a esa persona, cariño, entonces, luego no te quejes de las consecuencias. Porque ya te ha dado señales que esa persona no es trigo limpio. Pero tú te aferras, Leo. En la parte, vamos a suponer, en la parte de los proyectos. Tú me dices, Richard, en estos momentos, mis proyectos no están yendo bien como yo pensaba. Pero yo tengo la fe de que voy a salir adelante. Y tú te aferras a esto. Esto es bueno. En esta ocasión, esto es bueno, cariño. Porque tú quieres salir adelante con tus sueños, con tus proyectos. Y seguro que lo vas a lograr. Lo vas a lograr, cariño. Por tu perseverancia, por tu fuerza. Richard, ha habido lo que es una sentencia de un trámite legal. Pero yo no estoy conforme con esa sentencia. Esto es bueno, Leo. Porque entonces tú vas a recurrir. Tú vas a pedir una explicación, cariño. Esto es bueno, te dicen las energías. Pero en el tema, cariño, que si tú de repente te aferras a una persona, que esa persona no te ha hecho feliz, eso es malo. Es como que tú me dices, Richard, yo no he nacido para perder. Yo no he nacido para que de repente alguien me arrebate algo que es mío. Yo sé, Leo, que tú tienes mucho orgullo, mucho ego. Pero a veces hay que saber perder, cariño. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Vamos a ver, Leo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi leoncito. Carta guía, carta consejo para mi leoncito. Tenemos lo que es la carta del sol. La carta del sol, cariño, representa lo que es tu suerte, en primer lugar. La carta del sol representa lo que es tu signo. Te está diciendo que tú tienes el control de tu vida. Pero la carta de la fuerza, cariño, la carta del sol, la carta de la suerte, como quieras llamarlo, la carta del sol te dice, tienes que buscar tu claridad, tienes que hacer algo nuevo, tienes que hacer algo diferente y tienes que liberarte de obstáculos. Abre camino, me dice Leo. Entonces, tú lo que tienes que hacer, Leo, como te dice, busca claridad. Tú tienes que hacer un balance. Si es posible, coge lo que es un papel, lapicero, y pon cosas malas, cosas buenas de esta situación. Y luego, cariño, sumas. ¿Dónde se inclina más la balanza? ¿Vale la pena de repente seguir aferrándose a esa situación o simplemente tengo que pasar página? Eso es lo que tienes que hacer, mi leoncito. Vamos a ver signos aparte de Leo. Me sale lo que es un virgo. Me sale piscis, sagitario o acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver. Iniciales, mi querido Leo. A veces, mi leoncito, hay que saber perder. ¿Vale? La letra T, la letra U, la letra D, la letra V y la letra Z. A lo mejor muchos me dirán, pero Richa, pero eres el padre de mis hijos y está con otra persona. ¿Tú crees que vale la pena, cariño, estar lo que es en una familia con una persona que simplemente te amarga lo que es el día y es un mal ejemplo para tus hijos? Porque al fin y al cabo, cariño, los hijos son como esponja. Todo lo que están viviendo en esa familia, al final, lo vas a ver reflejado en ellos en el futuro. Entonces, haz un balance. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta del siete de oros, mi leoncito. Yo siento, mi querido Leo, especialmente si a lo mejor tú estás buscando una solución en un problema donde de repente terceras personas o tu entorno, tu pareja o una persona X te ha lastimado mucho. Te ha lastimado mucho. Esta persona de repente, Leo, pensaba de que tú quizás ibas a actuar de otra manera o que simplemente tú te ibas a rendir, Leo. La carta del siete de oros me dice, aún tienes fuerza, me están diciendo. Defiéndete, avanza, me dice Leo. Defiéndete y avanza. No voy a ser mi leoncito que a lo mejor tú tienes un problema con X persona, pero tú de repente me dices, Richard, mejor lo voy a dejar así. ¿Por qué? Porque no quiero complicarme la vida. Lo dejo así. Pero en este caso me dice, cariño, si esa persona está intentando hacerte daño, tú tienes que defenderte. A lo mejor puede ser tu ex, puede ser tu familia, puede ser amigos. Una persona con la cual tú confiabas mucho, esa persona ha intentado destruirte o posiblemente está intentando destruirte. Pero aquí me dice, defiéndete. Defiéndete, me está diciendo. Entonces, mi querido leoncito, si hay una persona que a lo mejor tú apreciabas mucho o tú de repente no quieres complicarte la vida, esa persona, mi querido leoncito, es mala persona. Tienes que defenderte, ¿vale? Vamos a continuar. Un mensaje del oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta. Dice, no es para ti. Quiero que te fijes muy bien en esta carta, mi querido leoncito. Si tú te das cuenta, aquí hay prácticamente como si hubiera lo que es una partida de ajedrez. Hay la galletita de la suerte. Está en el medio. Al fondo hay una ventana, mi querido leo. Siento, mi querido leo, que muchos de vosotros posiblemente están lo que es en un triángulo amoroso, también. Siento que muchos de vosotros posiblemente están en medio de un avispero. A lo mejor de repente, yo que sé, cariño, te cuesta soltar a una persona. Siento que muchos de vosotros, cariño, mi querido leo, posiblemente en el trabajo tampoco te valoran. Y te está diciendo, esta situación no es para ti. Esta galletita de la suerte me dice, Leo, tú vas a ser como los gatos. Siempre vas a caer de pies, ¿vale? O con las cuatro patas, cariño. Siempre vas a caer parado. Entonces, la suerte te acompaña, mi querido leoncito. Aquí al fondo hay una ventana. Esa ventana nos hablan de las oportunidades, Leo. Hay una oportunidad. Pero lamentablemente esa ventana está cerrada, si te das cuenta. ¿Por qué está cerrada esa ventana, Leo, que me están diciendo que vas a tener una oportunidad? Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tú estás en medio de un avispero. Entonces, mi leoncito, el oráculo dice, Leo, si tú quieres ser feliz, tienes que empezar a cerrar ciclos. Si tú quieres ser feliz, Leo, tienes que empezar a perdonar. Sé que te cuesta, porque eres muy orgulloso, muy orgullosa. Pero cuando tú tienes un rencor, cuando tú tienes una herida ahí latente, Leo, no es porque con esto de repente tú te vas a sentir poderoso y poderosa, o porque quieres demostrar a todo el mundo de que tú tienes carácter. Todo el mundo sabe que tú tienes carácter. Pero, cariño, con ese rencor, con esa herida, lo único que hace es contaminar tu cuerpo, tu templo. Se hace metástasis, cariño. ¿Y qué pasa? Tú te empiezas a enfermar. Tú vives amargado, amargada, cariño. Viene lo que es el estrés. Nada te sale bien. Porque esa es mala energía. El universo, Leo, no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando. Rencor, odio, resentimiento. Entonces, eso es mala energía. Tú lo que tienes que hacer es cerrar ciclos. Ya pasar página, cariño. Liberarte de aquello que te hace mal. De aquello que te contamina, mi leoncito. De esa manera, se abren las oportunidades. Siento que muchos de vosotros no avanzan porque hay un rencor, porque hay un resentimiento, Leo. Yo sé que a lo mejor me dirá Richard, pero no es fácil perdonar. Yo sé que no es fácil, pero es que no lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Y verás que de esa manera, Leo, van a empezar a llegar cosas maravillosas en tu vida. El amor, trabajo, dinero, tu tranquilidad, tu paz mental. Eso es lo que tienes que hacer. Porque en estos momentos, tú, Leo, estás en medio de un avispero. ¿Ves? Hay un juego de ajedrez. Hay un combate. Hay una batalla aquí. Y esta ventanita te está esperando a esa oportunidad. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido leoncito, qué te quiere decir el tarot de la New. Las lecturas bonos son muy espirituales, ¿vale? Son lecturas que te ayudan a entender el porqué de las cosas. Vamos a ver, Leo, el tarot de la New. Tenemos lo que es la carta del carro y tenemos lo que es la carta del ocho de pentáculos. En estos momentos, Leo, con la carta del carro, tú sospechas que algo o alguien te está ocultando algo. Mi querido Leo, hay algo que te está comiendo la cabeza. Hay una sospecha en ti. Algo no te cuadra. Esto puede ser en la familia. Esto puede ser en la relación, en el trabajo, en el proyecto. Tú tienes ganas, tú tienes ganas de aclarar esto con esta persona. Tú tienes ganas de reclamar, de escribir, mi querido leoncito. Vamos a ver una carta más, qué más te dice. Y tenemos lo que es la carta del nueve de bastos. Particularmente, mi querido Leo, si tú tienes pruebas, yo te recomiendo que lo hagas. Pero si solamente está lo que es en tu intuición, no lo hagas. ¿Por qué? Porque esta persona se va a negar. Esta persona, cariño, te va a tildar de problemático, de problemática, de loco o de loca. Entonces, si tienes pruebas, lo haces. Si no tienes cariño, mejor consigue las pruebas. Esta persona, mi querido Leo, es consciente, sabe que tú sospechas algo. Sabe, cariño, que ha cometido un error. Pero no tienes pruebas, Leo. ¿Qué puedes hacer? Dime tú. No puedes hacer nada, mi leoncito. No tienes pruebas. Entonces, trata de ser más mental. No te dejes llevar en este momento por el impulso. Eres fuego puro, Leo. Eres fuego puro. Y esto puede ser tu talón de Aquiles. A lo mejor tú en este momento quieres decirle sus cuatro verdades, pero no es recomendable, me dicen. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, mi querido leoncito, ¿qué te dice los ángeles del amor? Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Esta carta dice, química. Se están preparan tú. Se están tratando. Se están tratando. ¿O si tú de repente estás con esta persona? No veo una relación estable. Es como que me dan a entender que te gusta alguien, te atrae mucho una persona, hay química, te entiendes bien con esta persona, pero no veo una relación, pero hay química, ¿vale? Entonces, mi querido Leo, tú tienes que tomar decisiones, pero de una forma mental. Si tú eres soltero o soltera y estás conociendo a una persona, hay una persona con la cual tú te llevas muy bien, esta persona, cariño, puede ver futuro. Si tú de repente estás con una persona, pero no hay una relación, cariño, pero sin embargo tienen algo oculto, es cierto que hay química, es cierto que es tu alma, tu llama gemela, pero tienes que tomar una decisión. Muy bien, vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido leoncito. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, ¿qué me dicen? Opción 1, opción 2. Opción 1, opción 2. Siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del emperador es un sí. Puede ser que estás lidiando con un tauro. Vamos a ver, cariño, una carta del tarot espiritual. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Leo, vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del seis de copas, mi leoncito. ¿Sabes qué siento, Leo? El tarot espiritual me dice, Leo ya conoce a su alma o a su llama gemela. Muchos de vosotros, Leo, sabes quién es esa persona. Pero a lo mejor de repente todavía hace falta tomar decisiones o puede ser, cariño, tiempo al tiempo. Porque me dicen, Leo se encuentra con una persona muy especial o siente química con una persona muy especial. Me está diciendo mi leoncito, ¿vale? Entonces, mi querido Leo, posiblemente puede ser que también muchos de vosotros, quizás hay una persona que te atrae mucho, pero de repente te da miedo aceptar este sentimiento o de repente tienes miedo a las etiquetas de la vida. Hay una persona que te atrae mucho, ¿vale? Vamos a ver las características, mi leoncito. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Leo, vamos a ver. La carta del diez de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, están lidiando con una persona de elemento fuego. Esta persona puede ser Aries, Leo, Sagitario, pero también puede ver por ahí un Tauro. Siento, Leo, como que tú estás esperando que esta persona deje todo en su vida o haga lo que es un cambio de 180 grados. Posiblemente que deje casa, que se divorcie, que deje país, etcétera, etcétera. Este personaje se viste de una manera clásica. Puede ser piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Es una persona también posiblemente que tiene una profesión, cariño. Vamos a continuar. La carta del seis de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, estás lidiando con una persona de elemento fuego. Me sale mucho elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Es una persona con la cual tú, de repente, tienes lo que es una relación oculta. ¿Por qué? Porque esta persona da la espalda. Te sientes bien con esta persona. Hay mucho fuego. Hay mucha química con esta persona. Pero no puedes posiblemente sacarle lo que es a la luz, cariño. Porque es una relación oculta. Vamos a continuar. La carta de la fuerza. Otra vez, elemento fuego. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente también tú estás lidiando con otro Leo. Pero también puede ser Sagitario o Aries. Esta persona, cariño, es como si tuviera lo que es una doble personalidad. A lo mejor tú a veces piensas que es sincero o sincera y otras veces piensas, cariño, que te oculta algo. Puede existir también lo que es una diferencia de edad. Algunos de ellos o de ellas tienen hijos, cariño. Me está diciendo mi leoncito. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Siento que la suerte y la fortuna te está esperando. Pero tú tienes que empezar a deshacerte de cosas negativas que vienes arrastrando hace mucho tiempo. También, mi querido Leo, ha llegado la hora de defenderse. No dejes pasar las cosas. Sé que a lo mejor no quieres complicarte la vida, pero tienes que defenderte, mi leoncito. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Gracias por tu apoyo.